De acuerdo al administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, tendrán personal realizando inspecciones periódicas en el proyecto de ensanche a cuatro carriles de la avenida Omar Torrijos, que pasa muy cerca a las esclusas del Canal de Panamá. Negó que este proyecto tenga algún impacto sobre las operaciones de esta vía interoceánica. Pero en verdad es un trabajo que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas y no el Canal de Panamá. Ellos pidieron la compatibilidad, nosotros se la dimos con ciertos criterios que tenían que seguir para la construcción y las medidas de mitigación necesarias para llevar a cabo ese trabajo sin dilatarlo. Así es que estamos dándole seguimiento y también estaremos nosotros pasando la cuenta por justamente las inspecciones que estamos haciendo, que debido a la forma que se ha llevado adelante el trabajo, sí conlleva algo de seguimiento más profundo de lo que normal se da en una obra de este tipo. No obstante, el Ministro de Ambiente, Emilio Sempris, indicó que el proyecto cuenta con sus estudios necesarios, pese a los cuestionamientos de múltiples sectores por la devastación de bosques en esta zona. La alternativa que se exploró en la administración pasada fue partir en dos Clayton y luego de un proceso de conversación con la comunidad se optó por ampliar la Omar Torrio. Recuerden el tema de la floresta que fue demandado ante la Corte Suprema, era una vía que partía la comunidad de Clayton en dos, también partía el parque y este proceso es el resultado de una consulta bastante amplia que se ha realizado. ¿Cómo es que si hubo tanta consulta y tanto malestar? El malestar es de algunos individuos, pero si usted verifica bien, la población panameña que es afectada por esta vía supera los 130 mil automóviles por día que pasan por el puente hacia la ciudad de Panamá. Sobre la denuncia presentada por el abogado y ambientalista Donaldo Sousa, el titular de Ambiente dijo desconocer su contenido. Bueno, no he tenido detalles de ese escrito, sin embargo le aclaro que el decreto 1.2.3 que rige la evaluación de impactos ambientales es claro y establece los procedimientos para la consulta pública que fueron realizadas. Según algunos especialistas, el daño que han sufrido estos bosques es irreversible, pese a los planes de reforestación que contempla este tipo de obras. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.